Risa Producción presenta Fiestón Genial Aniversario 2012 Ven y juntos festejemos 3 años de alegría, 3 años de diversión, 3 años de música Ven y juntos festejemos el tercer aniversario de las noches son geniales Ahora en Nueva York, grandes artistas en escena Ricky Castro Mala Fe Martins Struber Victor White Confucio y Boperó Y todo el elenco de las noches son geniales en vivo Sábado 8 de diciembre, 10 de la noche Marocco Club Información 212-939-0909 718-697-7446 Las noches son geniales Tercer aniversario Ven y una vez más, demostremos que en Nueva York, las noches son geniales Por el Madrid de la noche Largo